Se llevó a cabo la segunda reunión de la Comisión de Información de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública, en la cual participaron autoridades de 14 ciudades importantes del país. Durante la bienvenida a dicho evento, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, celebró la realización de este tipo de eventos. Celebro el que con esta conferencia nacional se pueda estar planteando una agenda nacional desde lo municipal, que es el primer contacto con el ciudadano. Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Juan Bernardo Corona Martínez, destacó la coordinación que existe entre los diferentes órganos de gobierno y lo cual ha traído varios resultados para los michoacanos. Nosotros aquí en Michoacán lo hemos puesto en marcha, ahorita lo comentábamos, Michoacán es un estado complejo, diverso, con temas día a día de seguridad pública. Aquí tenemos temas diversos y tenemos que estar, y el resultado y el éxito que se ha tenido es por la excelente coordinación que hay entre todas las instancias de gobierno. Finalmente, Alfonso Martínez Alcázar hizo énfasis en los avances que se tienen en seguridad en el municipio de Morelia. Quiero compartir con ustedes que una ciudad como Morelia, que según Inegi tiene alrededor de 850 mil habitantes y que con su zona conurbada llegamos a casi un millón de habitantes, pues no contaba con un cuerpo de policía. Nosotros nos dimos a la tarea y nosotros creemos que una ciudad de determinado número de población debe de tener su propia policía, nosotros creemos que es algo que por supuesto debe de trabajar de manera coordinada, pero que debe de tener su propia policía. El día de hoy en el municipio de Morelia no tenemos 120 policías operativos, tenemos 420. El día de hoy en nuestro municipio hemos creado la figura del juez cívico y además se está hablando con mucha transparencia, eso genera el que pueda haber, al haber confianza puede haber más denuncia, que nuestra cifra negra se está reduciendo. Con imágenes de Noe Plancarte, Mitzi Torres, Grupo Mármor Informa.